En el uso de la palabra, la asambleísta Paola Cabezas. Escuchamos la intervención de la asambleísta Javier Sánchez, representante de la provincia de Manaví. Ahora en el uso de la palabra, la legisladora nacional Paola Cabezas. Sofía, ¿sabías tú que según una encuesta de perfiles de opinión, el 78% de los encuestados creen que el presidente de la república tiene plata en paraísos fiscales? ¿No creen en el presidente? El 78% de los encuestados. Más de la mitad no ha visto respuestas del presidente de la república. Y el 36% considera que sus respuestas son insuficientes. ¿Qué dirá tu electorado? Que vengas aquí a desconocer el trabajo de la comisión y que salgas a defender a un evasor de acuerdo a las investigaciones de Pandora Papers. No lo dice la comisión, lo ha dicho en las investigaciones y los hallazgos que tenemos en el informe. No mientas. Presidenta, colegas legisladores, la investigación que llevó a cabo la Comisión de Garantías Constitucionales y que fue delegada por este plenario, les recuerdo, 105 legisladores que votaron mayoritariamente para que justamente la revelación de 600 periodistas a nivel mundial que vinculan al presidente de la república con guaridas fiscales. Escúchese bien, señores. Revelación por la cual hoy conocemos que el señor Lazo y su entorno familiar cercano están vinculados a guaridas fiscales. Además, fue hecha por un consorcio internacional de periodistas. No es un invento correísta, señores. No es una trama armada desde la comisión. No es un invento nuestro. No. Estos son hechos revelados por actores ajenos a la política ecuatoriana que nada tienen que ver con el país. Esta investigación nos ha permitido concatenar y corroborar una serie de hechos que ya denunciamos durante la campaña política. El presidente Lazo mintió. Él tiene bienes en paraísos fiscales. Por favor, miremos el siguiente video. Señor secretario, proceda. Señora presidenta, procedemos con la reproducción solicitada. Estamos escuchando la intervención del asambleísta nacional, Paula Cabezas, quien ha solicitado la proyección de un video para apoyar justamente esta argumentación. Sesión del Pleno 747 en su continuación. Esta es la quinta intervención que se registra respecto de este debate del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales respecto de la investigación del caso Pandora Papers. Insistimos, se ha solicitado la proyección de un video por parte del asambleísta Paula Cabezas. El líder del movimiento Creo, Guillermo Lazo, confirmó que es accionista de un banco en Panamá. Tengo un banco en Panamá que es un proyecto familiar. Tengo todo el derecho de hacer las inversiones que yo crea conveniente en el exterior. Es aquí tal vez donde empieza esta historia. Una historia que da cuenta de que aunque por incontables ocasiones el señor Guillermo Lazo ha intentado ocultar su vinculación con guaridas fiscales, siempre la verdad termina saliendo a la luz. Tal como lo afirmó en algún momento una periodista argentina del medio Página 12, Guillermo Lazo es Pietro Oversis, una empresa radicada en un paraíso fiscal, una empresa que negó una y mil veces al señor Lazo y que solo reconoció como suya cuando no le quiso dar la cara a la Comisión de Garantías Constitucionales. Esta empresa es a su vez dueña de Banici Holding S.A. Y esta es dueña de Banici S.A., un banco en Panamá que ahora supuestamente no está en sus manos, sino en manos de sus hijos. El siguiente video. Proceda, señor secretario. Procedemos, presidenta. Señor Lazo, ¿Usted qué opina de esta investigación de Página 12 de Argentina que asegura que usted ha pasado los nombres de sus patrimonios en offshore a sus hijos y a familiares para eludir lo que dijo el mandato popular? Mi patrimonio es público, público. Está en el Ecuador y es público y todos los conocen. Tuve inversiones legítimas en otros países, lo cual también ha sido público siempre. ¿No tiene cuentas en offshore? ¿No tiene cuentas en offshore? Otra pregunta. Me deshice automáticamente de todas esas empresas. 49 empresas offshore, señor Lazo. Eso es mentira. ¿Tiene en Delaware o tiene en Panamá? Eso es mentira. Mi patrimonio está en el Ecuador. Usted al hacer eso, que es un acto de herencia o donación, ¿lo hizo afuera y eso está afuera o está aquí? Está en los dos lados. Yo creo que la Asamblea Nacional debería de conformar una comisión investigadora. ¿Qué ha sucedido con funcionarios públicos que de alguna manera tendrán que explicarnos a todo el Ecuador por qué aparecen en esos documentos? Encantado iré a cualquiera de las comisiones que quieran. Iré hasta el Pleno de la Asamblea. Iré hasta el Pleno de la Asamblea. Ahí tienen al candidato y al presidente. Por estas inconductas, y justamente esto conllevó también a un escándalo por Odebrecht, en el 2017, propusimos al pueblo ecuatoriano se pronuncie respecto a la prohibición para que aquellas personas que aspiran o ejerzan un cargo público no puedan tener bienes en paraísos fiscales, incluyendo también a quienes sean candidatos a cargos de elección popular. Y el pueblo lo apoyó. Por ello es que desde la Asamblea se expidió la ley del pacto ético. Un pacto de la ciudadanía que no hace otra cosa que reclamar una actuación ética por parte de los funcionarios públicos con su país. Mucho más si se trata del primer mandatario de Ecuador, quien para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias a sus mandantes tiene que dar el ejemplo y cumplir con las imposiciones que determina la ley. Pero nada de esto ha ocurrido. Al contrario, pese que el señor Lazo ha señalado que se deshizo de las empresas offshore en paraísos fiscales, mantuvo la propiedad de Pietro Oversis utilizando como pantalla a sus familiares más cercanos. Por eso necesitábamos escucharlos. Por eso queríamos que vengan. Sin embargo, se negaron a colaborar con la investigación y nunca tomaron en serio este proceso de fiscalización. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no dan la cara? ¿Qué significa esto entonces? Lazo tiene bienes en paraísos fiscales de forma directa e indirecta. Violando así el artículo 4 de la ley del pacto ético, mantiene propiedad de empresas offshore en Panamá. Aquí nadie se pierda. ¿Alguien ha desmentido esta trama? ¿Alguien ha mostrado documentos que desarmen esta revelación de la investigación? Nadie. Solo se han dedicado a desmerecer el informe sin mostrar una sola prueba. El informe, que no solo muestra esto, que tal vez es lo más escandaloso y grave, sino que también muestra una serie de conductas que lejos de permitirnos ver una actuación transparente, nos deja muchísimas dudas. En la Contraloría reposa una declaración patrimonial juramentada que no da señales de las propiedades en paraísos fiscales, ni siquiera señala el verdadero patrimonio del señor Lazo, pues aunque se ha paseado por ciertos medios de comunicación diciendo que ha declarado más de 580 millones de dólares en impuestos, en su declaración patrimonial apenas declara 39 millones. Es decir, el señor Lazo ha pagado 15 veces más en impuestos que lo que tiene de patrimonio. Esta es una mentira que nadie se la puede creer. ¡Mentira! Porque esos impuestos supuestamente pagados corresponden al Banco de Guayaquil, Corporación Multiveg y el fideicomiso GLM, que juntos han reportado dichos impuestos ante el SREI. Sin embargo, el señor Lazo únicamente reconoce como suyo el fideicomiso GLM, con lo cual nuevamente se plantea la duda de saber cuál mismo es el verdadero patrimonio del señor Lazo. Pues, por un lado, se imputa para sí el pago de impuestos de sociedades antes indicadas, pero cuando se trata de declarar su patrimonio no los reconoce como suyos. Tanto es así, que cuando se le pidió contribuir para ayudar a las víctimas del terremoto del 2016, presentó un reclamo administrativo al SREI para que no se considere como patrimonio suyo el Banco de Guayaquil y la Corporación Multiveg, lo cual se materializó en el gobierno de su aliado y amigo, Lenín Moreno, que no hizo más que devolverle más de un millón de dólares correspondientes a dicha contribución. Pese a toda la evidencia, ningún medio de comunicación ni ninguno de esos periodistas que se autoproclaman de investigación han dicho nada. Tiene un minuto, señora asambleísta. Voy a pedirle un poco más de tiempo, por favor. Pero tiene un minuto. Más bien, los paladines de la investigación han guardado silencio y otros han ejercido un triste papel echando tierra al asunto y lavando la imagen del presidente Lazo. Entonces, ecuatorianos, ¿es merengue o no es merengue? ¿Son suyas o no son suyas las sociedades? Si son suyas, ¿por qué no constan en su declaración patrimonial? Si no son suyas, ¿por qué se atribuye el pago de impuestos de esas empresas? Entonces, ese informe, este informe, al que con desdén y sorna algunos quieren quitarle validez, también nos muestra un probable engaño a dos instituciones de muchísima importancia y relevancia del país. Por un lado, el Servicio de Rentas Internas, al cual al parecer tampoco se le ha informado con transparencia cuál es el patrimonio del señor Guillermo Lazo. ¿Cuánto reportan los ingresos para él y sus familiares como beneficiarios? Se han olvidado de conceptos como el de renta global y como el de residencia fiscal. Nada de eso ha sido considerado. Lo cual, de ser cierto, traería como consecuencia que se ha defraudado por evasión al fisco, pues al no reportar las propiedades radicadas en estas guaridas fiscales, la renta percibida por el presidente, sus familiares y sus partes relacionadas no sería la que se ha determinado en el cómputo de obligaciones por parte del SRI. Tal vez por eso la ley de Lazo plantea legalizar el blanqueo de capitales. Sin vergüenzas. La otra institución a la cual tampoco, al parecer, le ha llegado la verdad es al Consejo Nacional Electoral, al cual se le ha presentado una declaración juramentada sobre el cumplimiento de requisitos para acceder a un cargo de elección popular, omitiendo parte o partes de la verdad. Lo cual sería escandaloso y gravísimo. Presidenta, le voy a pedir unos minutos. Soy parte de la comisión y hay muchas cosas que no se han dicho. Añeva, trece minutos. Pues no solo se habría permitido violar la ley para acceder a una candidatura, sino también se habría podido cometer un ilícito penal como son testaferrismo y perjurio. Delitos probablemente cometidos con la intención de forma directa, no de influjo psíquico. Dudas, cabos sueltos y sospechas que tampoco fueron aclaradas por las instituciones que vinieron aquí a encubrir al presidente bajo la excusa de la reserva y la confidencialidad. Eso es lo que debe hacer la fiscalía. En lugar de abrir investigaciones amenazantes en contra de los legisladores de la comisión. Gracias. de la democracia, la ley de reclamiento jurídico, empezando por la constitución, siguiendo por el código de la democracia, la ley del régimen tributario interno, la ley del pacto ético y terminando probablemente con el código orgánico integral penal. Presidenta, esto evidentemente es un cometimiento de delitos. Por eso ha llegado la hora, compañeros asambleístas, van a seguir haciéndose de la vista gorda y mirando de soslayo este enorme escándalo que ha decorado las principales portadas de los más importantes diarios del mundo o definitivamente vamos a ejercer nuestro rol fiscalizador constitucional como espera el pueblo ecuatoriano. Es por ello que esta tarde me permito proponer que ante los graves hechos que la Comisión de Garantías Constitucionales ha podido encontrar en su investigación, se requiera la presencia del presidente de la república se requiera la presencia del presidente de la república para que de una vez por todas brinde explicaciones al pueblo a través de la Asamblea Nacional en el pleno aquí como corresponde y por ende presento la moción que se aplique lo previsto en el artículo 130 numeral 2 de la constitución y se proceda con el trámite pertinente para que se destrabe esta grave crisis política. Gracias presidenta compañeros legisladores. Ahora en el uso de la palabra la asambleísta Victoria de Sintonio representante de la provincia del Guayas por el movimiento UNES. Gracias señora presidenta. Quiero aclarar un par de cosas que se le ha olvidado a la asambleísta Sánchez. No era usted la asambleísta Sofía Sánchez y explíquele al pueblo ecuatoriano que mientras nosotros nos sentamos a revisar la investigación del caso Pandora Papers usted no estaba reunida ya en el palacio de Carondelet no era usted pero que puede esperar que puede esperar ética o moral de ciertos asambleístas cuando saben o cuando han salido del camisetazo del camisetazo le recuerdo renace le recuerdo pecado hoy vamos a saber quién es quién quién defiende las guaridas fiscales y quién defiende al pueblo ecuatoriano he escuchado a otro asambleísta que aquí decía no podemos cuestionar esto no podemos cuestionar aquello entonces quizás yo pueda cuestionar que el presidente de la república Guillermo Lazo manda una carta abierta a la comisión diciendo que justamente la consulta popular que luego se deriva en un pacto ético dice que fue hecha en contra de él todos los ecuatorianos fueron a las urnas en contra de Guillermo Lazo entendería pero bueno señora presidenta la fiscalización es una atribución constitucional otorgada a la asamblea a fin de controlar acciones dentro de la administración pública y eso está en el artículo 120 numeral 9 de la constitución de la república y en el capítulo octavo de la ley orgánica de la función legislativa que determina la fiscalización y el control político mucho se ha hablado mucho se ha criticado mucho se ha distorsionado aquí muchos opinólogos muchos constitucionalistas a la carta pseudo periodistas que sabemos a quién responden y a qué intereses defienden han cuestionado el trabajo de la comisión de garantías constitucionales derechos humanos derechos colectivos y la interculturalidad de la cual no sólo soy integrante sino que además soy la vicepresidenta y que se ha cuestionado por haber osado cumplir con nuestro trabajo y las facultades legales que nos dio el pueblo ecuatoriano y aquí hay que ser muy claros para que no se diga aquí y tampoco se le diga a la ciudadanía que no teníamos potestad de investigar los asambleístas podemos hacerlo y no solamente al presidente de la república sino a cualquier funcionario público y entiéndase señores y señoras asambleístas que desde mayo del 2021 Guillermo Lazo es el primer funcionario del estado y por ende tiene que rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano no solamente por el interés nacional que está pegado a la normativa jurídica y la ética debe transparentarse toda su información en cuanto a su patrimonio no sólo porque la ley así lo determine sino porque la ciudadanía tiene derecho a acceder y a conocer esta información que nadie se confunda que no los confundan el ecuador no es una monarquía aquí no se impone la voluntad o el capricho de un rey nuestro país es una república y todas las funciones del estado tenemos derechos y obligaciones recuerdan años anteriores donde se reclamaban los pesos y contrapesos cuánta doble moral señores asambleístas de cierta bancada siete de octubre del dos mil veintiuno el pleno de esta asamblea con ciento votos sus ciento cinco votos aprobó requerir a la comisión de garantías constitucionales para que efectuemos la investigación correspondiente al caso Pandora Papers para esclarecer la vinculación del presidente de la república de Guillermo Lazo Mendoza por una divulgación de un consorcio internacional de periodistas ICIJ que era a nivel mundial donde se revelaba el cúmulo de información sobre empresas y entramados en paraísos fiscales y se pidió que elaboremos un informe para presentarlo ante ustedes el pleno de la asamblea pero sobre todo para presentarlo al pueblo ecuatoriano con este encargo legítimamente otorgado la comisión sesionó más de trece veces con dos continuaciones en la que se pudo recabar información pese a que instituciones públicas pese a que instituciones públicas eso también se le olvidó al asambleísta Sánchez mencionar que teniendo el deber de otorgar la información se argumentaba sigilo reserva protección y de qué de la información y esto es el caso de la UAFE el secretario de la presidencia de la república que por cierto vino con barra el banco central y en la misma línea la superintendencia de bancos que primero respondió sigilo y cuando fue convocado primero se excusa diciendo que no sabe nada del caso y en el segundo llamado cuando fue el interrogatorio abierto y público responde que no conoce las gestiones de los años anteriores que no puede entregar información porque es protegida es decir que asumen la obligación de carácter público pero cuando se les requiere la información o detalles de sus actuaciones se evidencia que desconocen sus obligaciones que además son constitucionales y legales para proteger a quién qué información quieren proteger esa es la pregunta que debe quedarnos dando vuelta en la cabeza igualmente cumpliendo con las garantías del debido proceso no se llamó señores asambleístas una se llamaron dos veces al presidente de la república Guillermo Lazo Mendoza quien en vez de dar una respuesta ¿saben qué hizo? pidió investigación a domicilio eso no se lo vamos a permitir está equivocado el mandatario porque eso lo único que hace es irrespetar al pueblo ecuatoriano aquí no tiene fanáticos y eso quiero que quede muy claro el presidente de la república aquí no tiene fanáticos que lo retuitean y lo aplauden como focas o se mueven según los reflejos condicionados como el perro de Pablo al llamado que hace el presidente de la república señora presidenta no están haciendo silencio mis colegas gracias señores asambleístas le pido de favor que hagan silencio para escuchar la intervención de la asambleísta que está en el uso de la palabra gracias presidenta y aquí quiero decir no señor presidente Guillermo Lazo esta asamblea tiene toda la facultad constitucional y legal para llamarlos a llamarlo a usted a que dé cuentas la asamblea no es un delivery que hace investigaciones a domicilio hemos hecho nuestro trabajo pese a los bloqueos pese a los obstáculos pese a la persecución judicial las campañas mediáticas de desprestigio nosotros obtuvimos abundante información en el informe y este resolvió enviar a ciertas instituciones para que se haga un informe o una investigación independiente de lo que se diga en este pleno fiscalía general del estado contraloría servicio de rentas internas superintendencia de bancos y es este pleno el que debe pronunciarse sobre este informe una democracia vibrante y sana es aquella en la que las instituciones cumplen su labor de manera independiente y aquí quiero decirle señora presidenta que no es posible compañeros y compañeras no es posible que justo hoy que estamos convocados a la continuación del informe del caso Pandora Papers el contralor subrogante del subrogante que está en prisión indique que no ha encontrado elementos objetivos y que no hay elementos que demuestren que se inscribió o y se posesionó como presidente del Ecuador el que era propietario directo o indirecto en paraísos fiscales el señor subrogante del subrogante cuánta velocidad que competentes han sabido hacer para realizar un informe flash que justamente dictamina el archivo de la investigación que la Contraloría realizaba al señor presidente de la República Guillermo Lazo Mendoza no nos explicamos una acción de control tan rápida usted va a ser llamado a esta asamblea para explicar este dictamen cómo puede decir que no existen elementos si se han presentado a la Contraloría información no sólo notarizada sino apostillada desde Panamá el país ha sido testigo de cómo de forma por cierto por lo menos inmoral se ha acomodado el discurso y el dictamen de la Contraloría y de los hechos que incluso han utilizado a la institucionalidad del Estado para evitar la transparencia el país también ha sido testigo de pasar una ley la reforma tributaria de la cual se ha visto un claro conflicto de intereses y hablo de ese libro dos del régimen impositivo voluntario único y temporal para la regularización de activos que deja abierta la puerta señora asambleísta tiene un minuto para el blanqueo de capitales señora presidente hizo una pausa porque no me dejaban hablar espero que me pueda ayudar con eso aquí ahora se asustan de cuando se menciona la conmoción social ¿cómo no va a haber conmoción social en un país que se matan a todos los días a los ciudadanos en la calle y nadie dice nada? ¿cómo no va a haber conmoción social si se masacran las personas privadas de la libertad y las autoridades hacen de la vista gorda? ¿cómo no existe conmoción social si la inseguridad está desbordada? ¿cómo no va a haber conmoción social si hay una escasez de medicamentos y las autoridades ni se inmutan? al igual que en el periodo anterior existe un vicepresidente que se la pasa tomándose fotos en los hospitales públicos ¿cómo no va a haber conmoción social si las madres de familia tienen que hacer fila abajo del hospital del niño en Guayaquil para que sean atendidos sus hijos? se asustan cuando se habla de conmoción social déjenme decirles salgan de la burbuja donde flotan todos los días salgan a la calle a ver la realidad salgan a la calle para que sientan el dolor de la gente y de su pueblo ellos que les dieron el voto dejan de vivir en ese mundo con hitos quiero decirle aquí señora presidenta que voy a ser bastante precisa no se asuste señor Lazo y algunos asambleístas que están en este momento en el pleno aquí no hay ningún plan para desestabilizarlo la desestabilización la causa la inectitud la indiferencia la falta de preparación para gobernar la desestabilización la alimenta usted mismo cuando incumple sin sonrojarse sus ofertas de campaña el odio le sirvió para llegar a la presidencia pero creo que ya está suficientemente se le terminó el tiempo señora presidenta le pido solo un minuto más pero lo que se ha comprobado es que esto no le va a alcanzar para gobernar no se asuste y ríndale cuentas al país con esto termino señora presidenta seguiremos fiscalizando a cualquier servidor público porque para eso nos eligieron aquí estamos las compañeras y compañeros para hacer respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano así sea que nos sigan persiguiendo continúen con la campaña sucia asambleísta Gisela sí aquí seguimos los firmes y los dignos es la hora de saber quién es quién quién defiende las guaridas fiscales y quién defiende el pueblo ecuatoriano la razón no pide fuerza a nosotros a esta bancada a la bancada de UNES no nos van a callar jamás gracias señora presidenta la intervención de la asambleísta la legisladora nacional Pierina Correa la palabra para un punto de información originalmente de un tema pero voy a tocar dos por un lado ya algo han señalado respecto del informe de contraloría que justo y conciencialmente se lo comentó hoy y que se refiere al archivo de la investigación que el presidente Guillermo Lazo solicitó él personalmente a la contraloría algo que hay que tener en cuenta Pandora Papers si bien puede tener relación con la declaración de impuestos las propiedades el pago de impuestos que ha declarado el presidente Lazo aquí en el Ecuador se centra más en lo que no ha declarado en las propiedades que tiene en el exterior y que por tanto podrían configurar el cometimiento de los delitos como evasión fiscal entre otros y obviamente el incumplimiento también de el pacto ético hay declaraciones del mismo contradictorias hay la declaración de que él se deshizo de las propiedades pero se deshizo a nombre de quién de su familia y la ley es clara en este sentido así es que ese es el primer punto de declaración la contraloría y su informe archivado se refiere a propiedades de aquí y manifestó el contralor en su momento el contralor encargado en su momento que requería siquiera seis meses para una investigación porque si iba a investigar temas de propiedades afuera eso tenía que ver con la cooperación del país a quien se solicitara la información el segundo punto de información tiene que ver con lo señalado por el asambleísta Francisco Jiménez aquí en el informe se dijo que habían muchísimas pruebas y documentaciones a nivel internacional a nivel mundial el grupo de más de 600 periodistas de investigación de diferentes países incluido el Ecuador señalan más de 16 millones de documentos sí no se ha tenido acceso a todos y efectivamente hasta que sean debidamente verificados y comprobados por sí mismos no constituyen pruebas pero sí suficiente base para que desde la Fiscalía Nacional del Ecuador se inicie la respectiva investigación de manera especial teniendo en cuenta que el centro del cuestionamiento es el presidente de la República y para el presidente qué mejor que tener la oportunidad ya que no acudió al llamado de la Comisión estar presente aquí en el Pleno hasta por respeto a sí mismo y a su familia para demostrar que es cierto lo que dice que no tiene ninguna propiedad ningún fideicomiso ningún fondo en los países que se consideran paraísos fiscales ese es el llamado que se hace aquí y como les indiqué pedí el tiempo para estos dos puntos de información no constituyen pruebas en sí pero sí suficiente material para iniciar de oficio las investigaciones pertinentes y definitivamente tienen muchísimo más peso que un Twitter o un artículo en el periódico señora presidente muchísimas gracias la legisladora Mónica Palacios un representante de los migrantes en Estados Unidos y Canadá pidió la proyección de un video para poder sustentar precisamente su intervención dentro del Pleno de la Asamblea Nacional esta es la número 15 en este Pleno número 747 en esta continuación calculemos el tiempo señor asambleísta está pausado el tiempo acá en la presidencia no se preocupe en estos momentos ya se va a reproducir el video que el cual titula evidencia del caso Pandora Papers recordemos que el asambleísta Mónica Palacios es una de las legisladoras que viajó hasta el país de Panamá para recabar información sobre este caso ya se tiene el video que ha solicitado su reproducción a través de la Secretaría General de la Presidencia también lo ha dicho la señora titular del Legislativo Guadalupe Llori que se dé su reproducción dice el presidente Lazo sobre el tema de los paraísos fiscales vamos a tratar de reproducir le quiero aclarar a los ecuatorianos que yo no tengo cuentas en paraísos fiscales usted tiene 49 empresas offshore señor Lazo eso es mentira eso es mentira pues Andrés tienen Delaware tienen Panamá eso es mentira tienen las islas Caiman eso es mentira tuve inversiones legítimas en otros países yo me deshice de muchas compañías de inversiones y eso está afuera o está aquí está en los dos lados muchas gracias señora Presidenta hoy es un día histórico para la democracia la transparencia la honestidad el país entero está pendiente de lo que vamos a hacer el día de hoy en la Asamblea Nacional vamos a decidir si vamos a respaldar al presidente de la República el cual ha violado la ley la ley del pacto ético de la consulta popular del año dos mil diecisiete o si por lo contrario cambia el rumbo caótico en el que vivimos en este momento la vinculación del presidente Guillermo Lazo con bienes y capitales en paraísos fiscales no lo ha hecho la Asamblea Nacional tampoco lo ha hecho la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos y tampoco lo ha hecho la Asambleísta Mónica Palacios ni Bloque de UNES lo ha hecho el Consorcio Internacional de seiscientos periodistas llamado ICIJ ellos son los que develaron información del presidente Guillermo Lazo que dice que él tiene más de cuarenta y nueve empresas offshore que es lo que nosotros hemos hecho en nuestro rol de fiscalizadores hemos empezado un trabajo de investigación el cual nos llevó a los Estados Unidos y también a Panamá en los cuales hemos recabado documentos que demuestran que efectivamente el presidente Guillermo Lazo sí está vinculado con bienes y capitales en paraísos fiscales que la información del Consorcio Internacional ICIJ es verdad y aquí tengo señores asambleístas y pueblo ecuatoriano los documentos en la mano para aprobarlos este no es un discurso más estamos hablando de ética y moral y sobre todo de legalidad hemos llevado el debido proceso desde la Asamblea Nacional y hemos entregado las pruebas que hemos conseguido a la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos para que lo incorpore en el informe ellos también han llevado el debido proceso y han invitado al presidente Guillermo Lazo en dos ocasiones a que venga la Comisión y nos diga a todos los ecuatorianos la verdad porque eso es lo que nosotros queremos la verdad pero como yo digo y lo que muchos dicen el que nada debe nada teme él pudo haber venido con documentos en la mano a sí mismo notarizados legalizados y decir que él no tiene bienes y capitales en paraísos fiscales pero no lo ha hecho por algo será el presidente Guillermo Lazo le miente al Ecuador y Pandora lo desnudó en el dos mil diecisiete el presidente Guillermo Lazo dijo que no tenía bienes y capitales en paraísos fiscales y le pido otra vez por favor señora presidenta secretaría que pase por favor el video de la lámina número tres si fuera tan amable estamos escuchando la intervención del asambleísta quien representa la circunscripción de Estados Unidos y Canadá Mónica Palacios ha solicitado también la proyección de un video para apoyar esta intervención señor Lazo ¿usted qué opina de esta investigación de página doce de Argentina que asegura que usted ha pasado los nombres de sus patrimonios en offshorts a sus hijos y a familiares para eludir lo que dijo el mandato popular él es un periodista de un medio público de los que me linchan mediáticamente querido señor mi patrimonio es público público está en el Ecuador y es público y todos los conocen y lo he trabajado no como los corruptos del gobierno que usted representa mirándole la cara a todos los ecuatorianos en las cámaras dijo que efectivamente todo su patrimonio estaba aquí en el Ecuador el día 20 de octubre el presidente de este presente año el presidente se excusa de venir a la asamblea nacional a respondernos a todos los ecuatorianos y efectivamente tenía bienes y capitales en paraísos fiscales nos envía una carta que le pido también al señor secretario ponga la siguiente lámina cuatro donde dice que efectivamente el presidente Guillermo Lazo si era dueño de bienes y capitales en paraísos fiscales y que efectivamente si era dueño de Pietro Oversis y que supuestamente y voy a leer textual fueron legalmente disueltas y nadie ha contradecido esta realidad el presidente Guillermo Lazo miente ¿a quién le creemos? al Guillermo Lazo del 2017 que decía que tiene todos sus bienes y capitales en el Ecuador o al presidente Guillermo Lazo que en el 2021 dice que efectivamente si fue dueño de bienes y capitales en paraísos fiscales hemos realizado un proceso de fiscalización y como digo aquí están los documentos para mostrarles y le pido que por favor ponga la siguiente lámina y aquí va el problema de este momento el presidente Guillermo Lazo el 6 de agosto del 2020 gracias a sus testaferros creó la compañía offshore Banisi International Foundation ¿quiénes son los dueños de esta compañía offshore? los cinco hijos del presidente Guillermo Lazo el presidente Guillermo Lazo simuló una transferencia una venta desde Pietro Oversis que ya comprobamos que si era efectivamente de Guillermo Lazo a la compañía de sus hijos ¿qué es lo que quiere decir? que el presidente Guillermo Lazo simuló que se deshizo de sus bienes y capitales en paraísos fiscales pero nunca hubo documentos que demostraran la venta herencia o donación de sus bienes y capitales a sus hijos de igual manera no existe documentos por parte de sus hijos que demuestren que hayan pagado esos bienes y capitales y tampoco hay registros de los pagos de los impuestos en el Ecuador eso quiere decir que el presidente Guillermo Lazo sigue manejando de forma indirecta a través de sus hijos sus bienes y capitales violentando el artículo 4 del pacto ético de la consulta tiene un minuto señor asambleísta gracias señora presidenta del dos mil diecisiete en el cual se dice claramente que el presidente de la república no puede tener bienes y capitales y el artículo número ocho de esa misma ley dice que la destitución es la sanción reza el dicho popular se predica con el ejemplo y el ejemplo que está poniendo el presidente Guillermo Lazo es el peor hablaba el asambleísta Jiménez y dice que el único pecado del presidente es haber ganado las elecciones pero haber ganado con mentiras y violentando la ley ¿cómo puede un presidente exigirle a la población que pague impuestos? ¿cómo puede exigir y pedir que pongamos el hombro para sacarle a los ecuatorianos de esta crisis económica cuando él sus amigos y sus familiares sacan dinero al Ecuador y no pagan impuestos? se le acaba el tiempo señora termino por favor por los videos si fuera tan amable me da un tiempito más me pregunto ¿cómo es posible que Guillermo Lazo que va de impuestos haya promulgado una reforma tributaria que le sube los impuestos a la clase media? ¿cómo es posible que el presidente Guillermo Lazo hasta este momento no haya cumplido con el préstamo al uno por ciento a treinta años y haber subido el salario mínimo a quinientos dólares en la revolución ciudadana aquí la bancada de UNES estamos dispuestos a poner nuestros cargos a disposición de la ciudadanía de hecho lo ratifico este momento nuestros cargos están a disposición del pueblo ecuatoriano ahora me pregunto ¿quiénes de ustedes están dispuestos a hacer lo mismo a favor de que el Ecuador viva sin corrupción y especialmente en el ejecutivo? muchas gracias señora presidenta tiene el uso de la palabra el asesorio